...20 Emanachile y 33 Mauro Formica, el técnico Guillermo Alejandro Vázquez, cortesía de Volkswagen. Allá va Cruz Azul Pavone con la primera, le quedó al Chaco Jiménez, perfiló para patear de zurda, lo hizo con la siniestra y el arquero con problemas, rechazó bien a dos puños. Yo creo que era para más, que avanzaba algunos metros más y que cruzaba el disparo, más que tirarle al mono, creo. Sí, llegaba... Ah, de Honduras. Sí, sí, no, colombiano me queda claro que era. Llegó de Honduras, del Victoria de Honduras. Juan Reyes grueso, este es Efraín Cortés. Yo también. Sí. Entra con la derecha, le complica todo Formica, cobra. ¡Remote! ¡Se la perdió! ¡Chaco! Solo y su alma, Yair Pereira, remató defectuoso. Gran ritmo, gran descolgada va a abrir para la derecha. La tiene todavía el Chaco. La suelta el conejo. El que abrió fue Nápoles. Ese botecito se la hizo complicada al conejo. Y luego Nápoles en esta, llegaba yo. Ahí está Alisson. El cobro llega de zurda. Pelota flotadita. La pelota suelta. Todavía arreola de zurda. Cortés Grosso. La pelota impactó.